de los creadores del Señor de los Anillos. Resulta extraño pensar que tuviera este aspecto. Es lo que pasa cuando la corteza terrestre se rompe en mil pedazos. Tras la guerra, se reconstruyeron ciudades en los cielos, en los mares y las más portales de todas, sobre ruedas. ¿Qué es eso? Eso es Lóvis. Esta arma puede aniquilar la ciudad más grande, en un santiamén. No si la desactivamos. ¿Seguro que quieres hacerlo? Debo hacerlo. Intenta que no te vean hasta que yo te dé la señal. ¿Qué señal? Confía en mí, lo sabrás. No soy tan sutil. ¡Eh! ¡Cuidado! Debemos detener a Londres antes de que nos destruyan. Están jugando con fuego. ¡Corta el cabo! ¿Quieres morir? Yo viviré. ¡Hazlo! Mortal Engines